Le hemos agregado en silo de maíz húmero unos 1.800 kilos y también unos 400 de silo de avena. Ahora, en este momento la pala está cargada para que ustedes observen un poco el mezclado con una palada más de maíz morido. Unos 300 kilos le vamos a agregar de maíz morido. Mientras hacemos tiempo y se va poniendo en marcha, en funcionamiento la máquina, le quiero comentar un poquito, nos recomienda. Estamos presentando en esta oportunidad el producto mixer vertical. En nuestra línea de producto, de entrada teníamos una torre autodescargable, pero también tenemos una línea bastante amplia de mixers verticales y horizontales. Los horizontales que arrancan de 4 metros cúbicos hasta 16, el más grande, y después la línea de mixer vertical. En esta oportunidad estamos presentando uno mediano de 14 metros cúbicos con una cuchilla de un sinfín único, supuestamente vertical, de diseño exclusivo con 11 cuchillas. Fábrica, Comofra... ¿Qué otras opciones tiene Comofra aparte de 14? Aparte de 14, como les mencioné, el mediano, tenemos arrancamos con 10 metros cúbicos y el más grande de 25 metros cúbicos con doble sinfín. Comofra siempre se caracterizó por productos nobles y robustos. Tratamos, prácticamente, que es una herramienta que tiene que provocar los 365 días, los 390 del año. Entonces, ¿qué se logra? Se logra, en cierta manera, de unificar el tema de rodamientos, cadenas, para simplificar todo. Este diseño, ahora este modelo, presenta un diseño prácticamente exclusivo y uno de los primeros en mísers verticales. Uno de los problemas que más teníamos con los mísers verticales era la pérdida de forraje con nuestros acarreadores tipo noria o de chapa que venimos adelante. Hemos resuelto con una solución bastante fácil en incorporar al sinfín, al mixer, un sistema de descarga idéntico a los horizontales. Un sistema de descarga con doble sinfín. De esa manera, se evita un montón de pérdidas y de muy fácil entretenimiento. Ya, cuando la venta tiene descarga, descarga... Este sistema está muy probado en los mísers horizontales. Trae prácticamente el mismo diseño. Este modelo lo presentamos y lo mencionamos también con una caja de alta y baja que nos permite trabajar en dos funciones, en alta y baja, biotógicamente. El diseño vertical está girando a 33 vueltas. ¿Qué lograremos con la caja reductora? Llevarlo a 18 vueltas. Ustedes, por lo que le van a decir, llevan más tiempo en un lado, pero no es así. En estos procesos, al dar de 5 minutos, 3 minutos, es lo que se demora prácticamente la pala de cargar. Entonces, esa demora prácticamente no existe. Sí, existe un ahorro importante, combustible, emprase de tractor, y con esta caja de alta y baja, nos permite usar, por consecuencia, tractores de baja potencia. Es decir, que podemos estar utilizando tractores de 80 HP. 100 sería el ideal, porque recordemos que tiene una capacidad de carga de 4.000 kilos. En la oportunidad, lo hemos hecho con 3.800. Lo repito, lo repito desde antes. Ya hemos metido el ronzo de 350 kilos, hemos metido silo de maíz húmedo, y le hemos metido silo de arena. Ahora el punteando, maíz de 1.000 kilos. Lo ideal, lo ideal, para todo un mixer, una vez que el ronzo está procesado, que lleva 5 minutos, es parar el mixer y cargarlo. Y tan solo 3, 4, 5 minutos, obtenemos lo que todo nos... lo que nos solicita todo el productor. Una mezcla homogénea, y muy buena calidad. Lo aprovecho, me han reído un poquito, Héctor, que el que... vamos, ya va a empezar a volcar, ¿viste? Va a empezar a hacer el recorrido. Ahora, da la orden cuando sea, pero básicamente es lo que quiero que te enseñe a la gente, a la gente que debería mirar, cuando te insula la mezcla.